Presidente de la Asamblea Nacional de Diputados, su excelencia Ángela Russo de Sedeño, magistrada Presidente encargada de la Corte Suprema de Justicia, su excelencia José Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, sus excelencias ministros y viceministros de Estado, honorables Kaira Harding, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Miguel Fanovich, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Gerardo Solís, contralor general de la República, jefe de misiones diplomáticas y organismos internacionales acreditados en la República de Panamá, diputados de la Asamblea Nacional, principales y suplentes, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Heriberto Araúz, magistrado presidente del Tribunal Electoral, Javier Caravaggio Salazar, procurador general de la Nación, Rigoberto González Montenegro, procurador de la Administración, Eduardo Leblán González, defensor del pueblo, Carla García, gobernadora de la provincia de Panamá, presbítero Juan Sandoval, vicario episcopal de la zona Cristo Redentor, directores de instituciones del Estado, Kivian Panay, secretario general de la Asamblea Nacional, medios de comunicación social, pueblo panameño. Fíjense, antes de iniciar este informe a la Nación, no un discurso, un informe a la Nación, yo quisiera solicitarle respetuosamente un minuto de silencio, de reflexión, por 7.430 panameños y panameños que han fallecido por causa de la COVID. Les pido que por favor se levanten. Les pido que por favor se levanten. Les pido que por favor se levanten. Muchas gracias. Pueblo panameño, inicio deseándoles un 2022 con salud. Hoy me corresponde rendir el informe a la Nación que contempla los últimos seis meses del año 2021. Mi administración lleva 30 meses de gestión, 22 de los cuales han sido en pandemia. Los panameños hemos enfrentado esa tempestad día y noche sin tregua. Durante ese tiempo, si bien tuvimos que ajustar nuestro plan de acción debido a las circunstancias, la lucha contra la pobreza y la desigualdad sigue siendo la prioridad de nuestro gobierno con o sin pandemia. ¿Cómo sin pandemia ir cerrando las brechas sociales hacia el país próspero, de ley y orden? Y sobre todo justo, se trata de la conquista de la sexta frontera. Ese es el objetivo estratégico de mi administración, dejar las bases para la lucha contra la pobreza y la desigualdad. El Plan Colmena. Señoras y señores, el presente informe a la Nación está estructurado en tres áreas temáticas. En ese sentido, la estrategia de vacunación contribuyó a evitar el colapso del sistema de salud y se constituyó en un factor determinante para la reactivación económica. Con esa visión, mi gobierno ha dirigido sus esfuerzos a reactivar proyectos de inversión pública. Nuestro plan de reactivación económica siempre ha tenido por objetivo la conservación y generación de empleos, un plan que pasa por la inversión pública y que estimula la confianza del sector privado. En ese sentido, durante los últimos seis meses, nuestro gobierno ha terminado y entregado 56 obras de infraestructura pública por 564.5 millones de balboas. Además, durante el mismo periodo, hemos entregado 61 órdenes de proceder por 1.500 millones de balboas y licitamos 55 obras más por 724.4 millones de balboas. Solo en el último semestre del 2021, la inversión del Estado para impulsar la economía del país fue de 2.785 millones de balboas. Debo destacar que a pesar de la pandemia y sus consecuentes restricciones, la ejecución presupuestaria del gobierno central en el 2021 fue del 96%, la ejecución más alta de los últimos 15 años. Por otro lado, según el Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, en los primeros nueve meses del año 2021 alcanzamos un crecimiento económico del 14.9%, liderando el crecimiento en la región y uno de los más altos a nivel mundial, el cual supera las proyecciones previas nacionales e internacionales. El movimiento comercial del pasado diciembre es una muestra positiva de la recuperación económica. Panameñas y panameños, en cuanto a la salud, mi principal preocupación ha sido y es salvar vidas y evitar el colapso del sistema de salud. Con previsión y oportunamente adquirimos para toda la población las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, lo que nos asegura que Panamá tenga hoy más del 81.4% de su población meta vacunada con dos dosis. Ello también permitió avanzar con la tercera dosis de refuerzo y recientemente tomar la medida de reducir de seis a tres meses el periodo mínimo requerido entre la segunda y la tercera dosis de refuerzo. sin embargo, aunque el proceso de vacunación de Panamá es uno de los mejores en el mundo, le reitero, no hemos ganado la guerra contra el COVID-19 ni estamos cerca. La variante Omicron está avanzando. recordemos la única manera de ganarle terreno a este enemigo invisible es la vacunación y el uso de la mascarilla. No hay otra. Quiero destacar con preocupación que desde el 21 de enero del 2021 a la fecha el 88.2% repito, el 88.2% de los fallecidos por COVID-19 no tenían el esquema completo de vacunación, es decir, no se habían aplicado las dos dosis. les pido por favor a los que no se han vacunado que acudan a vacunarse a cualquiera de los 105 centros de vacunación. Háganlo por ustedes mismos, por su familia, por sus amigos, por el país. también informo al país que hemos concluido negociaciones con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de vacunas pediátricas. En ese sentido, les anuncio que de acuerdo a información de Pfizer Bélgica y aduanas, Panamá debe estar recibiendo hoy a las 11 y 15 de la noche el primer lote de 60.000 dosis de vacunas pediátricas destinadas a inmunizar a nuestros niños y niñas de 5 a 11 años. Quiero resaltar que la ejecución de la estrategia de vacunación en Panamá Operación Panavac 19 con 2.394 misiones que incluyen 2.200 aéreas y 194 marítimas ha sido la operación logística más compleja y exitosa en la historia de nuestro país. a la fecha Panamá ha recibido un total de 9 millones 91 mil 470 dosis y se han aplicado más de 6 millones 297 mil 894 dosis. señoras y señores tenemos que seguir mejorando sustancialmente nuestras capacidades de respuesta en el sector salud. Aprovecho esta oportunidad para anunciarles que mi administración se ha comprometido con el inicio de la construcción de la nueva sede de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Panamá un proyecto largamente anhelado. Igualmente y después de muchos años este gobierno ya inició los trabajos de construcción del nuevo hospital del niño con una inversión de 443.8 millones de balboas el nuevo hospital tendrá capacidad para 476 camas y contará con 14 quirófanos para cirugía. La obra generará en su fase de construcción mil nuevos empleos directos. Además incluyen este informe que desde el pasado 15 de noviembre se reiniciaron las obras de construcción y equipamiento de la Ciudad de la Salud una obra que nunca debió detenerse que nunca debió dejarse inconclusa y que tanto pudo ayudarnos a salvar vidas de panameños en la lucha contra la pandemia. Esta obra generará más de 5 mil empleos directos. En cuanto a la Caja del Seguro Social, la Organización Internacional de Trabajo debe concluir el estudio actuarial del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, tema crucial para la toma de decisiones sobre la seguridad social de los panameños. Finalmente, quiero agradecer a los servidores públicos que de manera voluntaria aportaron de su salario una donación para contribuir en la lucha contra el COVID. Tres millones de balbuas recaudados con esas donaciones fueron destinados por partes iguales al Hospital del Niño, Instituto Oncológico y al Instituto Conmemorativo Gorgas, panameñas y panameños. Desde que se inició la pandemia, el Gobierno Nacional ha mantenido los aportes de carácter social a los más vulnerables. La entrega de subsidios a la población para mitigar las necesidades más apremiantes agravadas por la crisis sanitaria se ha mantenido de manera constante durante los 22 meses de pandemia. A continuación, menciono los desembolsos realizados de julio a diciembre del 2021. El programa de transferencia monetaria acondicionada transfirió 112 millones de balboas beneficiando a 191 mil 373 panameños de las regiones más vulnerables de todo el país, desglosado de la siguiente manera. El programa Red de Oportunidades que entrega 50 balboas por mes totalizó entre julio y diciembre del 2021 12.6 millones de balboas a 41 mil 900 beneficiarios. El programa 120 a los 60 que entrega 100 balboas por mes totalizó de julio a diciembre del 2021 88 punto un millones de balboas beneficiando a 122 mil 287 de nuestros adultos mayores. Dentro del programa Ángel Guardián que entrega 80 balboas por mes se han pagado 9.2 millones de balboas beneficiando a 19 mil 107 personas con discapacidad severa. La Secretaría Nacional para la Nutrición que entrega 50 balboas por mes realizó pagos por un total de 2.4 millones de balboas que benefician a 8 mil 79 panameños. Asimismo durante el segundo semestre del año 2021 los subsidios energéticos asumidos por el Estado para reducir la tarifa eléctrica y aliviar la economía familiar ascendieron a 86 millones de balboas distribuidos así. 24.3 millones de balboas para el Fondo de Estabilización Tarifaria que beneficia a 867 mil usuarios del servicio eléctrico. 9 millones de balboas para el Fondo Tarifario de Occidente que beneficia a 172 mil usuarios. 53 millones de balboas destinado al Fondo de Estabilización Tarifaria Extra por COVID que beneficia a 1 millón 117 mil 694 usuarios. Y finalmente 71 millones de balboas de subsidio al gas licuado el que se utiliza para cocinar que beneficia a 748 mil usuarios. Señoras y señores, una de las iniciativas más complejas de apoyo a la población asumida por nuestro gobierno durante este tiempo de pandemia ha sido el programa Panamá Solidario. La ejecución de este programa ha recibido el reconocimiento de organismos internacionales, ha representado un esfuerzo económico extraordinario, sostenido, único en la región que contribuye a mantener la paz social en el país. Los beneficios de este programa entregados entre julio y diciembre del 2021 incluyen 2 millones 98 mil 814 bolsas de comidas solidarias entregadas a un costo aproximado de 54.6 millones de balboas, 3 millones 689 mil 563 bales digitales entregados por un monto aproximado de 442 2.7 millones de balboas panameñas y panameños. Con relación al programa de becas debo destacar que en julio del 2019 habían 35 mil estudiantes en becas de concurso y en el 2020 aumentamos esa cifra a 50 mil estudiantes en el año 2021 aún en medio de la pandemia y a pesar de la realidad económica del país beneficiamos a 75 mil estudiantes en todos los niveles de educación rompiendo todas las cifras de becas otorgadas anteriormente gracias a la ley del pase u ley que fue aprobada en esta asamblea hoy más de 100 mil estudiantes reciben doble beneficio ley aprobada en esta asamblea de programas de puestos distinguidos deporte cultura personas con discapacidad y beca de concurso honrando la excelencia académica de nuestros estudiantes algo histórico e inédito el programa de becas ha desembolsado 574.5 millones de balboas en beneficio de 1 millón 13 mil 327 estudiantes panameños desglosado de la siguiente manera 109 millones de balboas para 136 mil 914 becas del concurso general de excelencia 443.9 millones de balboas para 859 mil 227 becas del pase U 16.6 millones de balboas para becas de los 11 mil 446 estudiantes con puestos distinguidos y de maestría 171 mil 577 balboas para 143 estudiantes sobresalientes en el área de cultura 4.7 millones de balboas en concepto de asistencia económica para 5 mil 533 estudiantes con discapacidad 59 mil 290 balboas para 54 estudiantes con becas deportivas señores y señoras el programa Capital Semilla otorga hasta 2 mil balboas no reembolsables a personas humildes con el deseo de emprender y de mejorar su calidad de vida y la de su familia este programa incluye una capacitación de 40 horas de gestión empresarial la presentación y desarrollo de un plan de negocios con el seguimiento y acompañamiento de ANPIME entre julio y diciembre del 2021 el programa desembolsó 3.8 millones de balboas beneficiando beneficiando a 1.989 emprendedores de los cuales 62% son mujeres y el 38% hombres cabe resaltar que el 88% de los negocios emprendidos dentro del programa Capital Semilla son exitosos por otro lado el programa Banca de Oportunidades gestionado por la Caja de Ahorro y el Banco Nacional dirigido a pequeños emprendedores nuevos o que se están reinventando desembolsó el pasado semestre 10.5 millones de balboas a 2.451 beneficiarios panameñas y panameños después de esperar muchos años por su título de propiedad 17.046 panameños entre particulares escuelas iglesias juntas comunales y cooperativas ya cuentan con este beneficio este semestre a través de la ANATI se han entregado 4.774 titulares por otro lado el Banco Hipotecario Nacional a través de su programa Tu Casa Tu Oportunidad ha entregado 1.718 escrituras públicas de vivienda que benefician a 7.730 31 personas en el segundo semestre del año 2021 el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial entregó 874 soluciones habitacionales por un mundo de 23 millones de balboas adicionalmente el año el año pasado se entregaron 128 viviendas a las familias afectadas por los huracanes Eta e Iota asimismo el programa fondo solidario de vivienda invirtió 65 millones de balboas para beneficiar a 6.500 familias señoras y señores las giras de trabajo comunitario colmena son el estilo de trabajo de nuestro gobierno hombro a hombro con nuestra gente para llevar soluciones concretas a los problemas de las comunidades de agua salud carreteras caminos electrificación rural empleo casas títulos de propiedad apoyos a emprendedores becas de excelencia culturales deportivas asistencia a personas con discapacidad entre otras necesidades es un gobierno en acción es la ayunta pueblo gobierno para luchar contra la pobreza y la desigualdad es el método de trabajo tierra adentro para llegar a los 300 corregimientos más vulnerables del país son las instituciones articuladas dentro del plan conmena actuando en equipo de manera organizada y disciplinada equipo conformado por el gobierno central juntas técnicas que son los gobiernos de provincia gobiernos locales y comunidades organizadas solo en los últimos seis meses repito solo en los últimos seis meses el plan colmena ha entregado beneficios por más de 262.1 millones de balboas de esta manera entre julio y diciembre del 2021 seis meses hemos realizado 27 giras de trabajo comunitario así he participado en las giras de Barú Boquerón Alange San Miguelito Peno Nome Quebrada El Loro Mironó Lajero Abajo Nole Duima Cerro Puerco Muná Ocu Chame San Carlos Santiago Calobre Montijo Pilón Betania Chepo Pedací Tonocí Arraiján Natá La Pintada Alcalde Díaz Pedregal Tocumen Pacora Isla Colón Cañazas y Soná Panameñas y Panameños En materia educativa de julio a diciembre del 2021 se han construido 156 nuevos salones de clases y reemplazados 61 aulas rancho Asimismo se han entregado 19 centros educativos mientras 145 están en ejecución También se ha mejorado la conectividad entre 121 escuelas con servicios de fibra óptica y se inició el plan piloto de instalación del servicio LTE en centros educativos de difícil acceso Al finalizar el año 2021 el 57% de los centros educativos oficiales del país ya están conectados a internet pero no es suficiente Por otro lado luego del resultado del estudio regional comparativo explicativo ERCE de agosto del 2019 que nos fue muy mal el gran reto es empezar a revertir las deficiencias diagnosticadas Aprovecho la ocasión del inicio de clases en modalidad presencial El próximo lunes 7 de marzo para solicitar a los miembros de la familia educativa estudiantes profesores padres de familia administrativo que pongamos de nuestra parte por favor suficiente con dos años de no asistir presencialmente a la escuela Que después de dos años nuestros niños y jóvenes puedan encontrarse nuevamente con sus amigos y profesores para continuar la gran misión de aprender Señoras y señores No puedo dejar de mencionar que el pasado 15 de noviembre nuestro país fue seleccionado por la Asociación Mundial de Olimpiadas Robóticas WRO por sus siglas en inglés como sede de las Olimpiadas Mundiales de Robótica para el año 2023 Este gran logro de Panamá fue posible gracias a un esfuerzo público privado liderado por nuestra primera dama con la participación del Ministerio de Educación y funda STEAM panameñas y panameños para responder a la necesidad de contar con magistrados con criterio independiente conocimiento compromiso y carácter designé las dos nuevas magistradas a la Corte Suprema de Justicia con su respectivo suplente siguiendo el proceso de selección en base a mi compromiso de campaña Es la primera vez en la historia de la República que nuestra Corte Suprema tendrá a partir de mañana cinco mujeres entre sus nueve miembros Déjeme decirle algo Yo me comprometí en campaña a utilizar una comisión especial del Pacto de Estado por la Justicia Y eso fue lo que hice Al final las personas que decidieron participar lo hicieron y presentaron su propuesta a esa comisión especial del Pacto de Estado por la Justicia Y yo recibo del Pacto de Estado por la Justicia el listado Ese listado pasa posteriormente a pruebas psicométricas y también a una prolongada entrevista por expertos en la materia Cuando me dan de esa lista no de otra los nombres de las personas que podían ser magistrados, magistrados Yo lo convoco a mi oficina de trabajo en la Presidencia Y la entrevista mía con ellas Y con el magistrado Vázquez que era con el que algo tenía de conocimiento porque fue presidente del Colegio de Abogados Pero mi entrevista fue muy breve Muy breve Primero que le dije fue ¿Usted alguna vez ha conversado conmigo? La respuesta de ella fue no Entonces le dije la voy a designar como magistrada Usted no se debe a un presidente Usted se debe a su patria y a su conciencia Y así me despedí y le dije muchas gracias Además bajo el convencimiento de que la justicia es la columna vertebral de la democracia Quiero anunciar hoy que estamos asignando 15 millones de balboas adicionales al órgano judicial para contribuir al fortalecimiento de la justicia y a la implementación efectiva Repito y a la implementación efectiva de la carrera judicial Como ciudadano comprendo la preocupación generalizada por los hechos de criminalidad que se registran en el país En ese sentido el gobierno nacional hace y seguirá haciendo grandes esfuerzos incrementando los operativos bien estructurados para combatir la delincuencia En el año 2021 como resultado de 565 operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico se incautaron 128.7 toneladas de droga 40 toneladas más que en el año 2019 un récord histórico para el país Por otro lado desde el año 2019 hemos destruido 14.257 armas de fuego lo que representa más del doble de las que destruyeron juntos los dos últimos gobiernos En lo que se refiere a los homicidios dolosos Panamá durante el año 2021 una tasa de 11.5% por cada 100.000 habitantes tomando como base el censo del año 2010 estando la mayor parte de estos homicidios vinculados al crimen organizado Les reitero continuaremos fortaleciendo la tecnología la inteligencia los operativos y allanamientos en la lucha nacional contra el crimen no he negociado ni negociaré con delincuentes panameñas panameñas y panameños el 26 de noviembre del 2020 convoqué a los panameños al pacto del bicentenario cerrando brechas para ir reduciendo las desigualdades que existen entre los cinco Panamás no un Panamás cinco Panamás más de 186.000 ciudadanos participaron de este proceso en el cual se lograron 187 acuerdos nacionales el pasado 20 de diciembre instalé la comisión de alto nivel para darle seguimiento a la ejecución de los acuerdos del pacto del bicentenario en este mes de enero anunciaré las acciones que durante mi administración estaremos ejecutando con relación a dichos acuerdos señoras y señores nuestro gobierno continúa enfrentando la pandemia atendiendo además los aspectos sociales y económicos del país en ese sentido durante mi administración el gobierno y el sector privado hemos trabajado conjuntamente y después de cinco meses de trabajo la comisión público privado de alto nivel para la reactivación económica presentó las 43 iniciativas consensuadas a las cuales dará seguimiento en el aspecto económico las cifras durante los primeros nueve meses del 2021 muestran un crecimiento del 14.9% del producto interno bruto inclusive mayor del previsto por los organismos internacionales este crecimiento económico es el más alto de la región y uno de los más altos del mundo también y de acuerdo a la comisión económica para américa latina cepal panamá lidera la lista de proyección de crecimiento económico para el 2022 asimismo los organismos económicos internacionales reconocen positivamente el manejo de la economía panameña durante la crisis económica algunos de ellos como el banco mundial el banco interamericano de desarrollo y el banco de desarrollo para américa latina la CAF han tomado la decisión de establecer sus sedes regionales en panamá una muestra más de ese reconocimiento internacional es el hecho de que panamá haya sido escogida como sede del bloomberg new economy gateway 2022 que se realizará en mayo de este año es la primera vez que un evento de esta categoría el cual reúne a las principales economías del mundo se realiza fuera de Asia este evento posicionará a panamá como uno de los países más pujantes y competitivos de la región y como destino de inversiones a nivel mundial panameñas y panameños el crecimiento económico del sector agropecuario en el 2021 fue de un importante 3.4% cifra que refleja el compromiso del gobierno con los productores panameños deseo resaltar que de julio a diciembre del 2021 entre otras acciones a través del programa nacional de granos se han realizado pagos a 2.062 productores por un monto de 59 millones de balboas también el programa agro solidario del BDA otorgó préstamos al 0% de interés a micro y pequeños productores agropecuarios para ayudar a sostener la economía rural mediante trámites de 45 días y por un monto de hasta 100 mil por productor y 50 mil por pescador artesanal en el último semestre se beneficiaron 334 productores con préstamos por un total de 8.3 millones de balboas por su parte Lima desde que inició el plan panamá solidario ha comprado a pequeños productores 6.9 millones de balboas en productos nacionales y durante el último semestre le compró 1 millón 700 mil balboas de igual modo la política formulada por el gobierno nacional permitió el incremento de 70 mil a 90 mil las hectáreas sembradas de arroz además debo destacar el reconocimiento de la asociación de la comunidad productora de tierras altas que el 7 de diciembre pasado presentó un informe señalando que hemos dado cumplimiento al 95% de los compromisos contraídos en campaña durante el primer debate presidencial agropecuario realizado en Volcán señoras y señores el pasado 29 de septiembre cumplí mi compromiso de campaña de eliminar la UPSA entidad que se había convertido en una autopista de importación de alimentos sin reglas claras sin respetar los acuerdos de la cadena agroalimentaria de alimentos permitiendo la entrada de productos sin los debidos registros sanitarios y certificados de origen la UPSA fue sustituida por una ley aprobada en esta asamblea por la agencia panameña alimentos APA encargada de la gestión y verificación de trámites para la producción agroindustrial e industrial de alimentos exportación e importación de productos su tránsito y transbordo panameñas y panameños estamos impulsando la construcción de nuevas obras de infraestructura pública dando mantenimiento a las existentes reanudando y terminando proyectos que los anteriores gobiernos habían abandonado o no habían concluido ahora voy a referirme a algunos repito algunos proyectos de inversión pública que el gobierno nacional ha concretado entre julio y diciembre del 2021 que incluyen uno obras terminadas durante el último semestre algunas proyectos con órdenes de proceder y proyectos licitados respecto a las obras terminadas voy a mencionar algunas se concluyó la rehabilitación mejoras y pintura de 92 edificios en el barrio del chorrillo con inversión de 18.2 millones de balboas con mano de obra local se terminó la construcción y equipamiento del centro de convenciones de Amador una inversión de 208 millones de balboas se terminó la construcción de la carretera que va de la vía panamericana hacia Sorá el Nansal los cajones que incluye un puente vehicular sobre el río Chame una inversión de 3.2 millones de balboas se culminó la rehabilitación del camino de acceso a la toma de agua de Chorro Blanco en Palmira provincia de Chiriquí con una inversión de 1.4 millones de balboas se entregaron las mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Cañita en Chepo con una inversión de 2.8 millones de balboas también se entregaron las mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de San Carlos Panamá Oeste con una inversión de 2.2 millones de balboas se entregó la escuela San San Drui en la comarca Naso Terdí una inversión de 1.7 millones de balboas también se terminó la construcción de la escuela secundaria de Macano en Boquerón Chiriquí con inversión de 3.2 millones de balboas se entregó la escuela secundaria Benigno Tomás Argote en Boquete Chiriquí con inversión de 3.7 millones de balboas también se terminó la construcción del centro de educación básico general vista hermosa en Penonomé Cocle con una inversión de 1 millón de balboas entregamos terminados los centros educativos Escuela Chorchita Cerro Viejo Plan de Chorcha y la Unión en la comarca Noves Buglé proyectos que suman una inversión de 11.8 millones de balboas entregamos a las comunidades los centros educativos La Filipina Guayabito Alto Galera también en la comarca Noves Buglé una inversión de 5.3 millones de balboas La comunidad de OCU recibió terminada la escuela José Dolores Carrizo inversión de 2.9 millones de balboas Se terminó el Instituto Profesional Técnico Agropecuario de Tonosí en Los Santos con una inversión de 7.4 millones de balboas con una inversión de 9.3 millones de balboas se entregó la escuela Ernesto Telefebre en la ciudad de Panamá La escuela Altos de Cabuya en la 24 de diciembre representó una inversión de 1.9 millones de balboas Se terminó la construcción del colegio Doctor Armodio Arias Madrid en Chame Panamá Oeste con una inversión de 8.3 millones de balboas En la comunidad El Pilón Montijo Veraguas se entregó el Instituto Profesional Técnico Jaime Melavet una inversión de 2 millones de balboas El 8 de octubre entregué la escuela Simeón Valderrama en la comunidad de Churubé con regimiento del Caño en Natá provincia de Cocle con una inversión de 2 millones de balboas También se terminó y entregué durante el semestre pasado la construcción y equipamiento del Depósito Nacional de Vacunas PAE Biológico en Río Abajo con una inversión de 8.4 millones de balboas Terminamos la rehabilitación de la carretera Volcán Cerro Punta importante vía para los productores de tierras altas que incluyó el dragado del río Chiriquí Viejo con inversión de 10.6 millones de balboas La construcción de camino hacia los pozos Santa Clara Piedra y Jurutungo en Chiriquí que representó una inversión de 8.9 millones de balboas En la provincia de Cocle Iberagua terminamos la construcción de la carretera que va desde la vía Panamericana al Roble Jahuito Guías Abajo y Arriba y Calobre una inversión de 16.3 millones de balboas Finalizamos la construcción de la carretera en la comarca Nove Buglé desde la vía Panamericana San Juan Cieneguita Quebrada Hacha Lajero Alto Potrero y Ramal hacia Camarón Arriba con una inversión de 20.6 millones de balboas En la provincia de Herrera terminamos la rehabilitación de las calles del distrito de Chitré con una inversión de 8.9 millones de balboas El pasado 25 de septiembre entregué la rehabilitación de la carretera Pedasí Los Asientos Cañas en Los Santos con una inversión de 18.1 millones de balboas Se inauguró la carretera de Alto de Pedregal que forma parte del proyecto de rehabilitación de 252 calles en Panamá Este que beneficia a más de 300.000 personas con una inversión de 48 millones de balboas Y terminamos la construcción de la tercera etapa de redes de alcantarillado sanitario en San Miguelito Paquete 2 con una inversión de 31.6 millones de balboas Señoras y señores En cuanto a los proyectos de electrificación rural terminamos en el último semestre y les puedo mencionar algunas En Santa Catalina en la Mesa de Beragua por una inversión de 612.653 balboas En Bajo Cedro en Changuinola una inversión de 47.700 balboas para electrificación rural En la comunidad de Alto Guayabo Bajo Solís en Tolé Chiriquí con una inversión de 637.000 balboas En Potrero de Caña también en Tolé con una inversión de 107.573 balboas para electrificación rural En Alto de Vistalegre Agua Fría de Darien con una inversión de 45.000 balboas para electrificación para electrificación rural En la comunidad de La Gavilana Chepo con una inversión de 321.000 balboas Electrificación rural en las comunidades del Cristo Centro y La Bodega en San Francisco de Beragua inversión de 568.000 balboas En la comunidad de Puerto de Dos Bocas con una inversión de 209.000 balboas En las comunidades del Guayabo y El Filo en Santa Fe de Beragua con inversión de 218.000 balboas Terminamos el proyecto de electrificación rural de las comunidades de la comunidad de Las Blanditas en Santiago de Beraguas con una inversión de 361.000 balboas balboas panameñas y panameños En cuanto a las obras con órdenes de proceder entregadas entre julio y diciembre del 2021 comienzo con las del programa Recuperando mi Barrio Entregamos órdenes de proceder para edificios en Curundú sector 2 y 3 con inversión de 4.7 millones de balboas órdenes de proceder para 17 edificios en San Miguelito por 5.8 millones de balboas En Barrasa para 10 edificios 5.4 millones de balboas En Calidonia 16 edificios 5.5 millones de balboas En San Joaquín 33 edificios 8.1 millones de balboas y en Colón el 20 de julio del 2021 entregué las órdenes de proceder para 65 edificios por un monto de 19.4 millones de balboas Quiero aclarar que todas estas obras de los edificios Recuperando mi Barrio se le ha solicitado a los contratistas que la mano de obra sea de la comunidad En Puerto Armuelle Chiriquí se entregó la orden de proceder para la construcción de las líneas sanitarias así como la construcción del edificio administrativo de Lidán por 4.5 millones de balboas También para la construcción de obras de rehabilitación del sistema de acueducto de la comunidad de Volcán Chiriquí con inversión de 5.3 millones de balboas Igualmente entregué la orden de proceder para el suministro e instalación de fibra óptica en San Lorenzo Bésicó comarca Nove Buglé con una inversión de 72 mil balboas y en Llano Cartí Cunayala con una inversión de 107 mil balboas También entregué orden de proceder para la construcción de la escuela La Gloria Changuinola Bocas del Toro con una inversión de 1.4 millones de balboas Colegio Rafael Quintero Villarreal en Ocú Herrera 4.4 millones de balboas Entregué la orden de proceder por 6.9 millones de balboas para el centro de visitantes del Castillo de San Lorenzo del Real en Colón También se entregaron las órdenes de proceder para iniciar los trabajos de construcción de varios centros de intención para la primera infancia caipis en todo el país menciono algunos de ellos caipi del retorno en Chiriquí por 349 mil 540 balboas caipi del corregimiento de Palmas Bellas Colón con inversión de 500 mil 438 balboas caipi de la primavera en Santiago de Veraguas una inversión de 671 mil 373 balboas por otro lado se entregó la orden de proceder con una inversión de 4.5 millones para la construcción de la urbanización paso ancho mejor conocida como la rosa de la esperanza como parte de las obras de reconstrucción después del paso de los huracanes Eta e Iota El 28 de septiembre entregué la orden de proceder para la construcción y rehabilitación de 102 kilómetros de calles y caminos en Changuinola con una inversión de 68.7 millones de balboas Ese mismo día martes 28 de septiembre también entregué la orden de proceder para la construcción y rehabilitación de 26 kilómetros de las calles y caminos de almirantes bocas del toro con una inversión de 33.3 millones de balboas con una inversión de 6.2 millones de balboas entregamos la orden de proceder para la construcción del puente vehicular gemelo sobre el río Chico lado sur en la carretera panamericana entre David y Concepción Igualmente para la rehabilitación del camino entre Cerro Iglesia Número 1 y Cerro Iglesia Número 2 en la comarca Nove Buglé con una inversión de un millón de balboas el viernes 22 de octubre entregué la orden de proceder para la construcción de la carretera San José Calidonia Platanares Pics Bay en Veraguas con una inversión de 39.9 millones de balboas el 5 de noviembre del 2021 entregué la orden de proceder para la conversión del antiguo Colegio Abel Bravo al Centro de Bellas Artes e Industrias Creativas de Colón con una inversión de 27.2 millones de balboas En materia deportiva este semestre el que acaba de pasar entregamos órdenes de proceder para las siguientes obras la construcción del complejo deportivo Festival del Banano en Changuinola con inversión de 5.5 millones de balboas para la construcción del estadio de béisbol Almirante de una inversión de 5 millones de balboas orden de proceder para la construcción y equipamiento del estadio de fútbol Bernardo Candela Gil por 2.1 millones de balboas y para la construcción y rehabilitación del gimnasio Orlando Winter por 3.2 millones de balboas ambos en San Miguelito también el pasado 5 de septiembre después de 6 años de total abandono se reiniciaron las obras del estadio del estadio Mariano Bula en Colón el estadio de los colonenses con una inversión de 18.6 millones de balboas por otro lado se entregó la orden de proceder para las mejoras al alcantarillado de Calidonia Bellavista El Chorrillo Santa Ana San Felipe y áreas aledañas una inversión de 2.1 millones de balboas también con una inversión de 151 millones de balboas se entregó la orden para el mantenimiento y mejoras de infraestructura en el sistema alcantarillado colectoras e interceptor sistema de bombeo sanitario y sistema de tratamiento de aguas hervidas para los distritos de Panamá y San Miguelito adicionalmente el 16 de noviembre del 2021 puse mejor dicho pusimos porque tuve la presencia de alguna de las diputadas la primera palada de los trabajos para la ampliación a cuatro carriles de la carretera autopista Arraiján la chorrera Vacamonte que incluye la construcción de aceras y una ciclovía y la construcción de un intercambiador vial tipo trébol en la autopista con una inversión de 57 millones de balboas finalmente en diciembre del 2021 se iniciaron los trabajos para la construcción del viaducto que unirá la cinta costera 3 con la calzada Amador con una inversión de 44 millones de balboas señoras y señores como parte del esfuerzo para la recuperación de la economía y la generación de los empleos de julio a diciembre del 2021 licitamos los siguientes proyectos de infraestructura pública en el programa recuperando mi barrio ya licitados y en proceso de refrendo por parte de la Contraloría 19 edificios en el chorrillo etapa 4 con una inversión de 4.5 millones de balboas en Betania 9 edificios de los multifamiliares Tuira y los libertadores por 5 millones de balboas en Santa Ana 19 edificios con una inversión de 4.1 millones de balboas también licitamos la construcción de los centros educativos de Punta Escondida y Río Chucurá en la comarca Nove Buglé con una inversión de 5.2 millones de balboas la rehabilitación de la carretera Paso Canoa Río Sereno Piedra Candela por 57.8 millones de balboas construcción de la carretera que va desde la Panamericana hasta Boca Chica en la provincia de Chiriquí con una inversión de 20.7 millones de balboas rehabilitación de las calles del Valle de Antón en Coclé con una inversión de 10.9 millones de balboas la rehabilitación de la carretera El Llano Puerto Cartí comarca Cunayala inversión de 27.5 millones de balboas construcción de la carretera Coclesito Canquintú comarca Nove Buglé con inversión de 61 millones de balboas y que por primera vez conectará por vía terrestre a Canquintú con una inversión de 39.4 millones de balboas licitamos la construcción de la carretera Panamericana desde Yavisa hasta Pinogana en Darien que incluye los puentes sobre los ríos Tuira y Chucunaque También licitamos la rehabilitación de la carretera Ocú Las Minas y Valle Rico Señales Potrero inversión de 10 millones de balboas rehabilitación del bulevar vía Las Tablas y Circunvalación vía Pedacilla en Los Santos con una inversión de 5.9 millones de balboas rehabilitación de la carretera que va desde la vía Panamericana a Las Tablas Santa Ana Playa Monagre Playa El Rompío así como el ramal de Santa Ana a la vía de Los Santos con una inversión de 10.6 millones de balboas El pasado 11 de octubre licitamos la construcción del puente vehicular sobre el río Bayano en Coquira Chepo con una inversión de 22 millones de balboas El 23 de noviembre licitamos licitamos la construcción del intercambiador en la entrada a la cabima y retorno a desnivel en Ciudad Bolívar una inversión de 21 millones de balboas También para los del 8-9 La ampliación de carriles exclusivo para circulación de mi bus en vía España desde la vía Porras hasta la vía cincuentenario con una inversión de 80.2 millones de balboas El 25 de noviembre se licitó la construcción de la carretera del circuito turístico Villa de la Feria Playa Pounce Villa Big Creek Boca del Drago y calles internas en Isla Colón con una inversión de 60 millones de balboas Una área con un enorme enorme potencial turístico Finalmente licitamos la construcción del proyecto de 100 puentes para el progreso para todo el país puentes destinados a áreas de difícil acceso dentro del Plan Colmena con una inversión de 79 millones de balboas Antes de continuar el Plan Colmena es un plan dirigido a los 300 corregimientos más vulnerables del país Es un plan integral Además aprovecho para anunciar que este 6 de enero se estará licitando la construcción de calles y alcantarillados de Macaracas en Los Santos El próximo 12 de enero El próximo 12 de enero El próximo 12 de enero entre Villagrecia y el Puente de Don Bosco También en este mes de enero licitaremos una de las obras más necesitadas y esperadas por los panameños La construcción del nuevo hospital oncológico Pueblo panameño Me siento honrado y agradecido al poder trabajar cada día por mi país Gobernar en tiempo de crisis enfrentar una pandemia ha sido un desafío único y lo he asumido con responsabilidad compromiso disciplina y fe En estos 22 meses de pandemia han sido muchos muchísimos los panameños que han dado y dan el paso al frente con mística coraje realizando actos heroicos arriesgando sus vidas haciendo de la solidaridad no una palabra sino una acción humana ejemplar Panamá lo está haciendo bien y ello se debe a los panameños repito Panamá lo está haciendo bien y ello se debe a los panameños no nos enredemos sigamos haciéndola bien por cada familia por cada vida por nuestro país si seguimos así en unidad de acción de fuerzas de sumar lo lagremos salir adelante del momento más difícil y complejo que haya enfrentado nuestra nación no tengo ninguna duda que saldremos adelante unidos lo haremos que Dios bendiga Panamá muchas gracias gracias